¡Hola! Bienvenidos al nuevo video de Espacios de House Kids, nos encanta tenerles nuevamente con nosotros. Como pueden ver, hoy tenemos a una invitada súper especial, ella es Fernanda, y estoy segura que también la han visto en la house los domingos, anda por todos lados y ayuda muchísimo en todo. Así que hoy tenemos un video especial preparado para ustedes juntas. Hola niños, espero que estén todos muy bien en su casa. Vamos a orar, cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este día, este domingo, que podemos estar en compañía de nuestras familias, que podemos estar rodeados de mucho amor, y que podemos seguir teniendo nuestra conexión con nuestros amigos a pesar de la distancia. Te pedimos muchísimo que las palabras que tú tienes hoy para nosotros entren a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Oye Fer, esta semana fue el día del niño, el jueves, así que hoy yo espero que la fiesta continúe en tu casa, y que la estén pasando súper padre, y que hayas tenido muchos regalos o muchos abrazos de parte de tus papás. Hoy también tenemos un video muy especial, pero vamos a comenzar con las tres cosas más divertidas de la house. ¿Te gustaría decirnos la primera? ¿Quién se acuerda en casa? Bueno, la primera es amar a Dios. Muy bien. También tenemos la segunda, y esta es obedecer a nuestros padres. Ahorita que tú estás en casa, recuerda que es muy importante que los escuches cada vez que hablen contigo, cuando te pidan algo, escucharlos, y sobre todo, obedecerlos. ¿Y la tercera? Es respetar a nuestros hermanos, primos, abuelitos, a todos los miembros de nuestra familia. Muy bien. Hoy tenemos también unos objetos súper deliciosos. ¿A quién no le gustan las monedas de chocolate? A mí me encanta el chocolate. Y a monedas es como un tesoro. Hoy vamos a ver en nuestra historia algo especial con las monedas, pero antes de comenzar, vamos a hacer unos juegos. Nunca lo hemos hecho, pero siempre es bueno intentar algo nuevo, algo diferente. Toma tu moneda, FED. Lo que vamos a hacer es tratar de girarla sobre la mesa y ver cuál de las dos cae primero. A ver a quién le funciona más. ¿Estás lista? Una, dos, tres. Ok, vamos a hacer la segunda competencia. Vamos a hacer una portería con nuestras manos y vamos a intentar anotar un gol con una moneda. A ver, con los pulgares. A ver, ¿quién funciona? Esto también lo pueden jugar en su casa con sus... Mi turno, mi turno. ¿Cómo lo pusiste así? ¿Una más? Una última, a ver, va. Ok, va. A ver, ¿quién? Tal vez andaremos cerca. ¡Bien! Está bien, empatamos. Está bien. Muy bien. Bueno, eso fueron sobre las monedas de chocolate. Pero llegó nuestro tiempo favorito del video y esto es el tiempo de la Biblia. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios. Recuerden leerla en su casa y si no, también decirle a sus papás que la lean con ustedes para conocer más todos juntos sobre Dios. Llevamos ya varias semanas teniendo una serie muy especial sobre las parábolas de Jesús, las cuales encontramos en la Biblia. ¿Quieres decirnos, Fer, qué es una parábola? ¿Te acuerdas qué es la parábola? Las parábolas son las historias que Jesús contaba de una manera muy sencilla para poder entender lo que él nos quería enseñar. Así es. Y hemos visto ya algunas semanas varias historias. Vimos la... De la oveja perdida. La buena tierra. Y la semilla de mostaza. Muy bien. Y hoy llegamos a una parábola muy especial y esta es... Monedas. La moneda perdida. Vamos a leer en el libro de Lucas 15, el versículo 8 y 10, lo que nos cuenta la Biblia sobre esta parábola. Esta parábola. Y luego vamos a platicar un poco sobre lo que Dios y Jesús nos quieren enseñar con esto. ¿Sale? Leo el primer versículo. Dice... Supongamos que una mujer tiene 10 monedas y pierde una. Y no enciende una lámpara. Barre toda su casa y busca con cuidado hasta encontrarla. ¿Qué nos quiere decir en esta primera parte Jesús? Que tú eres tan valioso como esa moneda para esa mujer. Jesús le encanta todo lo que a ti te encanta, como tú te sientes, lo que te importa, lo que no te gusta. Todo eso es muy importante para Él porque tú y yo y Fer somos muy importantes para Él. Tanto que si se pierde esa moneda, que si nosotros nos vamos a otro lado o así, Él haría todo lo posible por estar a tu lado, por encontrarte otra vez y tenerte ahí con Él. ¿Quieres leerlo? Y ahí no acaba la historia. En el versículo 9 dice... Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice... ¡Alégrense conmigo! ¡Ya encontré la moneda que había perdido! Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y aquí Jesús nos quiere decir que tú eres tan valioso para Él y se alegra cuando le dices que sí a su amor y los momentos con los demás. O como por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, ¿qué te parece tú alguna vez has perdido un juguete o tú Fer has perdido tu blusa favorita y no te acuerdabas dónde estaba y de repente lo encuentras y qué haces cuando lo encuentras? Te alegra. Literal vas con tus papás, con tus amigos o con tus hermanos haciendo una fiesta y diciendo... ¡Lo encontré, lo encontré! Sí, eres muy feliz. Y así Dios, Jesús, nos enseña que tú eres muy importante para Él como primer punto. Y como segundo punto también nos enseña que Él se alegra cada vez que tú encuentras algo o que tú compartes de tu amor, de lo mucho que Él te ha dado a los demás. Él se alegra. Yo me imagino, platicábamos hace rato, que yo me imagino que en el cielo Dios sale corriendo y llama a todos los ángeles y dicen... ¡Fiesta! Y entonces celebran juntos. Así que hoy vamos a celebrar esto que estamos aprendiendo y vamos a hacer una oración para terminar. ¿Sale? Ok, cierren sus ojos ahí donde están y vamos a orar juntos. Jesús, gracias por tu amor, gracias por mostrarnos lo increíble que eres una vez más con esta historia. Gracias por tomarte el tiempo de preocuparte por cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos enseñas también lo importante que es que nosotros nos preocupemos por los demás. Ayúdanos a ser más como tú. Te invitamos a que vivas en nuestro corazón y nos llenes de tanto amor así como tú. Gracias por cuidarnos en este tiempo y por cuidar a nuestros padres. Amén. Oye Silvana, y no hay que olvidarnos de los diezmos y ofrendas. Todos conocen este potecito y pues acuérdense de juntar sus diezmos y ofrendas porque es una manera de darle gracias a Dios. Y una vez que ya lo hayan juntado, dénselo a sus papás para que lo puedan traer a la house. Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana. Sí, les mandamos muchos besos y abrazos. Cuídense mucho. Les extrañamos. Bye. 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 Chau. 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 Chau.